que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entrate el chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre marquitos toys así es amigos hace unos minutos marquitos compartió un video donde estaban haciendo un podcast y al parecer may be castro su hermana empezará con un nuevo proyecto de hacer podcast así es amigos pues el primero va a ser marquitos toys pues el mismo compartió un video en su cuenta de instagram donde está contando cómo es que gana su dinero para todas las personas que están haciendo este pues literal acusándolo de que él trabaja en otras cosas y no pues literal en lo que es el youtube y todas estas cosas él aclara que pues con el dinero que él vive este del youtube vende gorras de ese dinero cuando vende gorras pues un dinero lo dona o sea lo apoya gente que lo necesita que él sabe que lo necesita y en otro caso pues él claramente dice que otro dinero lo invierte pues para generar más así es amigos no crean que para hacer gorras él dice no pues voy a hacer tantas gorras si después te las pago o no amigos pues él tiene que invertirle para hacer las gorras y después sacar el proyecto adelante aquí vamos a mostrarles para que ustedes mismos se quiten la duda de una vez por todas porque en los comentarios del video están dejando comentarios como diciendo arriba la niña ustedes saben qué significa esto vamos a mostrarles pues yo vivo yo vivo de youtube vivo las gorras mucha gente no lo cree pero pues oye me saco una gorra a vender siete mil gorras y se venden como pan caliente entonces ese dinero lo reinvierto a darme una parte para ayudar que no alcanza el dinero si te das cuenta como gasto de este como gasto ayudando porque en mí estoy invirtiendo me gusta mucho ayudar a la gente pues que necesita de la ayuda me gusta mucho ayudar a familia que ocupa de la ayuda y me gusta mucho ayudar a mis padres también están para ellos ahí al 100% y a mi gente cercana que en realidad lo ocupan pues así es amigos este podcast estará bastante entretenido importante interesante porque les sigo amigos porque este podcast es donde marquitos toys revela completamente las cosas cuéntale la realidad de esta situación porque literal están acusándolo de algo bastante bastante grave y bueno amigos ese podcast estará más adelante en el canal de may be castro así es amigos en su canal de youtube para todas las personas que no saben ahí estará disponible ya que ese es un nuevo proyecto de su cuñado o sea del esposo de may bet o sea paul así que déjanos tu opinión que lo que piensas al respecto sobre estas explicaciones que estuvo dando marquitos toys al respecto con las preguntas que le estuvieron haciendo perdón déjanos tu comentario también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo adiós gracias 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 gracias